Buenos días, gente, chicos, chicas, gente del mundo, con fresquito. Hoy las temperaturas no están bajas, pero hace fresquito igual. Bueno, pues vamos a empezar el día con los bichitos. Hoy me han venido los ninos, que han pasado estos días atrás con su mamá y hoy han llegado. Bueno, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno, un montón de otras cosas que ahora no me vienen a la mente, pero cuando las vaya viendo por allí ya... Ah, sí, agua, agua, no me queda nada de agua, nada. Ahora, hoy es urgente ir, pero urgente, no puedo dejarlo pasar. Tengo que ir urgente, urgente, a comprar. No quería, me pondré la mascarilla. Hay mucha gente resfriada. No sé, igual a lo mejor ni me la pongo, pero debería ponérmela para no resfriarme. Bueno, ya veremos lo que hago. Pues nos vemos luego, chicos, en el súper. Chicas, chicos, aquí. Nos vemos. Al final no me he puesto la mascarilla, porque no hay mucha gente. Permanecer. No me he puesto las che endedas. Mamé a上ar... No me he puesto la mascarilla. Sobre la mascarilla, pues... Nos vemos luego, ya está expert... Estamos en el butto notor. Un minuto. Mira, tenemos que hacer más flecha. Gracias por ver el video